La vida de Daphne Fernández cambió por completo hace ya un mes. Fue el pasado 30 de agosto cuando vino al mundo su primer hijo, John, colmando de ilusión tanto a la actriz como a su marido, el fotógrafo Mario Chavarría. Del pequeño se conoce poco, porque han preferido preservar su intimidad sin mostrar su rostro, pero sí que están dando algunas pinceladas de cómo están viviendo esta bonita etapa. La intérprete ha compartido una imagen de un plan perfecto de domingo, acompañada de sus dos chicos dando un paseo por el Parque del Retiro de Madrid. Junto a la bonita estampa familia, escribía a la familia es lo primero. Daphne Fernández La actriz ha subido un video a sus stories de Instagram donde se ve como sus perritos y ella descansan plácidamente mientras que su marido cuida de su bebé en su pecho. Feliz en lo personal y en lo profesional ya llegada del pequeño la han vivido con muchísima ilusión, y más porque justo acaban de celebrar su primer año de casados, un año mágico y emocionante porque además para la actriz ha estado plagado de proyectos. Después de presentar su película, perfectos desconocidos, se convirtió en concursante de MasterChef Celebrity 3, aunque fue una de las primeras concursantes en abandonar. Gracias. 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 Gracias.